Memorias de un gran amor Que alguna vez yo escribí Y aquel viejo café que nos vio prometer Un amor que no fue Tu mirada, tu piel, los amigos de ayer Y un adiós sin por qué Memorias de un gran amor Fotografiados los dos Mi muchacha, mi piel Mi barco de papel Que el tiempo me robó Colegiana de ayer Cigarrillo café Y el eco de tu memoria De un gran amor Y guardo en mi corazón Y aquel ardillo que un día Que lloré de alegría No se suelen vos Memorias de un gran amor Sin el barrio y el beso en un rincón En que quedó la promesa Y el hijo se me ama Y el hijo se me ama Que hoy nunca llego Memorias de un gran amor Fotografiados los dos Mi muchacha, mi piel Mi barco de papel Que el tiempo me rojo Por aquí a la barra de ayer Cigarrillo, café Y el eco de tu voz Memorias de un gran amor Que guardo en mi corazón Y aquel anillo que un día Llorar de alegría Nos hizo amor dos Memorias de un gran amor Cine de barrio y el hueso en un rincón En que quedó la promesa Y el hijo soñaba Que nunca llegó Cine de barrio y el hueso en un rincón